Cuando realizamos una selección de personal, muchas veces el evaluador se aboca más al perfil de personalidad y ver si es acorde o no al puesto que la persona debe cubrir o ocupar, o función, si se trata de una función de mandos medios o superiores, que muchas veces se descuidan otros aspectos que sí deben tenerse en cuenta en una evaluación de personalidad con los fines laborales. Esto es, no solamente si la persona tendrá capacidad para hacer o no su trabajo, sino también si se adaptará a las condiciones de la empresa, al clima de la empresa, y particularmente a las características de su jefe o superior jerárquico, al cual deberá reportar y del cual deberá recibir, obviamente, sus directivas. Muchas veces este, aunque no parezca tan importante, es un aspecto bastante relevante que hace que una persona que a lo mejor ingresó, decida renunciar justamente por tener problemas de compatibilidades. En una ficha que hemos trabajado hace algún tiempo, que se llamaba diagnóstico de perfil de puestos, enumeramos muchas de las características importantes que deberíamos tener en cuenta cuando realizamos una selección de personal, ya sea con fines de incorporación, con fines de reubicación o de promoción a un puesto superior, en fin, cualquiera de las alternativas que tenemos dentro de lo que es el área de evaluación de personal. En este material particularmente vamos a hacer hincapié en el estilo de dirección o de conducción, que también puede o no implicar un estilo de liderazgo, ya que no siempre el liderazgo y las habilidades directivas están unidas a un cargo de jefe o de gerente. Pero sí, el hecho de ocupar determinada función hace, y tener obviamente personal a cargo, hace que se deba tener en cuenta cuál es la forma, las características, por lo menos generales, de ese jefe, supervisor o gerente con el que la persona que estamos ingresando va a trabajar. Si hablamos de estilos de gestión o estilos de liderazgo, podemos mencionar cuatro básicos que son los siguientes. Un liderazgo de autoridad, en donde la persona ejerce su relación de supervisión con sus subordinados, desde sus conocimientos, desde que, bueno, yo soy el jefe, ocupo este rol y por eso, digamos, obviamente espero determinados comportamientos de quienes están bajo mis directivas. Después tenemos un liderazgo de la ICEFER, que es un liderazgo muy abierto, en general poco comprometido, en el sentido que justamente la ICEFER quiere decir dejar hacer, dejar pasar, en donde el estilo de liderazgo en ese caso es que el jefe le deja libre disponibilidad a su subordinado, de que actúe como crea conveniente, según su experiencia. El tema es que, según el estilo de personalidad, obviamente, del subordinado, eso puede ser afavorable, por ejemplo, a la gente muy creativa o con un nivel de autonomía alta, pero no es favorable para una persona, por ejemplo, de un puesto administrativo o con una personalidad más de tipo estructurada, en donde necesita saber bien qué debe hacer, cómo, tener las directivas más bien precisas. Entonces, evaluar la actitud de los jefes es también evaluar la posible compatibilidad que va a tener con la persona que tomamos para estar bajo sus directivas. Esto se pone muy de manifiesto y donde cobra bastante importancia cuando se trata de un puesto como el de secretaria o secretario o asistente, en donde el trato es directo y casi unilateral, porque la persona responde directamente y, es más, puede a veces formar parte del mismo ámbito, si no están en oficinas separadas, del mismo ámbito, estar en la misma oficina, compartiendo el mismo espacio. Por lo tanto, si no hay una compatibilidad de caracteres entre ambos, se pueden dar fricciones o roces que, o bien generan un deterioro de la calidad de vida laboral en cuanto a las formas de vinculación, que a veces genera un estrés o un sentimiento de acoso de parte del jefe por el empleado, o también el jefe que siente que su asistente o la persona que tiene a cargo, no lo ayuda a cumplir con los objetivos que tiene prefijados por las misiones que la empresa tiene. Entonces, en realidad, es importante cuando hacemos una evaluación de personal, aunque sea en forma conversada y general, que se nos cuente un poco cómo son las características de gestión, de conducción, qué tiene la persona en la cual esta persona va a depender. Bien. No obstante, también, a veces se nos puede contratar para un trabajo indirecto, como es no dentro de una selección de personal, sino porque a lo mejor ha habido problemas con algún jefe en particular, y muchas veces, por ejemplo, comento el caso de un asistente, por ejemplo, para el área de recursos humanos, en donde el que era gerente de recursos humanos, una persona con un carácter bastante fuerte, muy poco flexible, bastante crítico, muy exigente, por lo tanto, no siempre se adaptaba a la forma en que tenía de establecer sus directivas y sus órdenes del día, digamos, la forma no era muy cordial o muy adaptativa. No obstante, era una persona con muchos años en la empresa, entonces el problema que se le presentaba al selector ahí era tomar una personalidad con un carácter no demasiado fuerte que pudiera hacer mella en esa evaluación, sino una persona con mejor adaptación.